El pan de nuestra familia y nuestros hijos no se juega y por ello estamos aquí hoy, a exigirle al Gobierno que acabe con esta injusticia hacia los policías y los jueves civiles. No somos considerados profesión de riesgo, todo lo contrario que las policías autonómicas y las policías locales. En segundo lugar, pedimos una jubilación con el 100% de la cuota a los 59 años, una jubilación voluntaria. Y en tercer lugar, solicitamos que la firma de la equiparación salarial que se firmó en el año 2018, el Gobierno la cumpla. Hemos dirigido por cartas, hemos hecho todos los trámites necesarios al presidente del Gobierno, al ministro del Interior, Grande Fernando de Malasca, al Ministerio de Seguridad Social y no hemos recibido ninguna respuesta. Ante la falta de diálogo, hoy estamos aquí convocando esta concentración a las puertas del Congreso de los Diputados y anunciamos que no será la última. La Policía Nacional y la Guardia Civil está pidiendo algo tan sencillo de entender y tan fácil de cumplir por el Estado como una jubilación digna. Este Gobierno es especialista en jugar con los intereses y con el pan de los demás, siempre que no sean de los suyos. A mí me parece una absoluta vergüenza, desde luego una indecencia que todos los españoles deben de conocer, porque el maltrato al que se viene sometiendo por parte de este Ejecutivo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil es algo que no ha tenido para el Juan antes. Que nos escuchen, que con nuestra profesión no se juega, con nuestra familia no se juega, con nuestro pan no se juega. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.